cumpliendo perfectamente con el dicho la diversidad divertida ahora vamos a diversificar un poco el programa con un personaje de redes sociales pero de la vida real que si yo lo digo por ejemplo a ustedes Josué Félix Holguín quizás ustedes dicen ¿Quién es? Ahora si yo le digo Boti el que habla de vehículos muy probablemente usted lo sepa así que bienvenido Boti al mediodía. Aplausos para el Boti. Gracias a todos. Un placer, un placer. Tuvo bien la presentación. Boti ¿Cómo está todo? Cuéntame. Vamos a entrar a esto. Una pregunta. Es la primera vez que viene el Boti aquí. Bueno yo estaba. El programa sí, el programa sí. Yo por lo menos yo estando aquí. Ok, yo quiero saber de dónde nació el Boti. Te lo dijo. En República Dominicana. O sea, ¿de dónde nació el Boti? El apodo. El proyecto, el personal. No, no, el nombre nació por mi físico. Toda la vida yo era una persona sobre el peso. Bonitillo. Es bonitillo. Con los Jenny. O sea, son mi persona. Y Boti es por bonitillo. Tú no escuchas de que botija por ahí. Botija, botija. Ah, pero. Por botija. Ayer tú dijiste algo ayer de que este era el único país donde uno termina con lo que le hacen bullying. Tu inseguridad. Sí. Te convierte tu apodo. Exacto. Todo el del boti pasó. Toda la vida me boti, ya. Me caí con boti. Hasta me gusta. Lo asumo. Pero de siempre. Y nada, todo el mundo boti, boti, boti. De ahí nació entonces todo lo que yo vaya a hacer desde que me pusieran el nombre, ya sea que hubiera vendido helado, obviamente iba a tener boti. Iba a ser boti. Normal. Regularmente los boti de los barrios son un poquito frescos. Sí, son. Y yo creo que. Y gordos. Y gorditos, sí, sí. Sí, sí. ¿Cuánto, cuánto, eh, peso fue lo más? No, yo, yo, para mi tamaño, que yo soy como, sí, yo soy 5'8 o algo así. 5'8, 5'9". Yo, yo, yo llegué a pesar 2'35 por ahí. 2'35 mucho. Es mucho. O sea, me mandaron a rebajar incluso. Una cosa, ¿qué te motivó a ti a hacer contenido de vehículos? Siempre me ha gustado, siempre he estado en el mundo de la venta, siempre, desde el 16, 17, por ahí. 2016, 17. Me gustó eso del mundo de la venta, compra y venta de vehículos y mecaniquea el vehículo también. Pero no nació ahí. Te lo dijo otro proyecto reciente. Mis redes y todo tienen que tener como un año y pico. Malena, hay una Kia que a él le tiene mucho cariño. Sí. Un vehículo Kia. Le gusta la Kia. Sí, que él es enfermo. ¿Le gusta? ¿Cuál es la favorita? La Kia. Ahora, la Sorento. La Sorento. Que tú tienes un cariñito con la Sorento. ¿Qué es lo que te pasa con la Sorento? Hermosísima. No, o sea, de hermosísima. Ajá. Eso fue por una mala experiencia que yo tuve trayendo una Kia de Estados Unidos. Pero yo sabía a lo que, a lo que, a lo que iba. Y dije, no, yo soy voto, yo voy a resolver y no resolví. Yo sí, yo sí, ¿no? ¿Cuál es el problema que tienen esos vehículos? No, el problema es, primero, es que la gente no está muy, muy acostumbrada a lo que es un motor muy moderno, como el de gestión directa, el GDI, que es el americano. Ok. Entonces, yo lo dije, bueno, yo tengo una página potente, yo traigo mis Sorento, yo sé que a mí se me va a vender porque se me va a vender. Ok. Literal, no se me ha vendido, lo primero. Por la página que yo tenía. Todavía la tiene. Lo segundo, por más que yo eduqué a la persona con lo que es mantenimiento del motor GDI, que es lo que yo trato. Literalmente, mis contenidos es más para la gente, para que se eduque y con los precios. Mucha gente hasta me amenaza. Digo, ¿me estás tomando una venta? Pero literalmente, mis videos súper conocidos es porque yo ataco mucho los precios, los sobreprecios, o sea, infravalorados. Tú no eres el precio real de lo que estás vendiendo, lo que tú atacas. Sí, exactamente, exactamente. De esos coros del 2000, del 99, que lo venden. Que la gente le pone el valor sentimental. Que lo venden por valor sentimental. Dicen 400 mil. Sí, eso no se puede. Entonces, yo ahí ataco esa gente, y más la gente de Santiago. Te quieren mucho en Santiago. Sí, me quieren muchísimo. Tanto que me quieren matar. Pero, Boti, una pregunta. Ok. Hay gente que te quiere engañar, pero ¿por qué el dominicano se enamora de carros que los compra a sobreprecios sabiendo que lo están engañando? Te digo, yo creo que ellos le suman a eso como el valor de lo que ellos sufrieron para tener ese carro, yo creo, en el precio. Es como que yo, mire, que duré dos años ahorrando, le voy a subir eso también al carro, los dos años que duré ahorrando. Porque yo hice muchos negocios en Estados Unidos, y literalmente el que te va a vender, te dice que, mira, realmente ellos mismos se chivatean. Realmente yo le cambié el tal goma, el diferencial, ahora mismo no sirve. Bueno, tú el que ha viajado sabes cómo son. Incluso los latinos allá afuera, que no son como los latinos nosotros viviendo aquí. Ellos te dicen, mira, esto, la cadena de tiempo, la correda de esto y que los otros. Todo lo que originan y todo lo que no. Y exactamente, y se los cambié, mira la factura aquí. Aquí no te venden así. Aquí ni matado te venden así. Si tú le preguntas por una factura de, te caen a palo, o te dicen, no te quiero vender, vete de aquí, o sal de aquí. No, ya llegó otro. Exactamente, yo tengo otro ahí atrás de eso. ¿A quién engañan más, a los hombres o las mujeres comprando? A las mujeres. Cuéntame, porque lo mismo que yo quería era un carrozo. No, porque las mujeres son como mi mayor clientela. Es verdad, cuéntanos. ¿En qué nos engañan más? Tú sabes que siempre están desprotegidas. Le engañan con la versiones. Muchísimas veces. No, que él me dijo que la versión oponente es mejor que la americana, y yo el DH. Y me dijo, por ejemplo, con el precio. Me dicen, no, que él me dice que sin el surrúf es mejor y por eso este es más caro. Y yo, pues, acá puedo ir al revés. Los vehículos con surrúf son más caros, porque son los más full, mayormente. Aunque otra cosa es el mantenimiento. Pero lo que pasa es que no se va a mojar si no tienes surrúf. Sí, pero el surrúf es un lujo. Entonces, hay que te digo, tú puedes un hombre engañando a una mujer. Entonces, eso es lo que pasa. Le engañan mucho por esa forma. Por ahí, por la goma. Una goma recién nueva y una vejiga. Digo, no, que así que van, porque son de carrera. Y yo, ya. Entonces, las mujeres son más propensas a que le engañan. Por eso, ahí nací yo, ahí nací yo. Exacto. No, porque lo primero es el cuento. Sí, sí, sí. Es lo primero. Pero el personaje realmente nació porque mi primera evaluación incluso fue una mujer. Y de ahí nació la idea. Máquina, pues yo te lo que hago en el taller, yo lo puedo hacer delivery. Entonces, por eso fue. Por una profesora que la vi muy desprotegida y le estaban engañando. Y yo dije, no, pues, ya me voy a dedicar a esto. De ahí nació, te lo dijo el bote. No, no, la página. Ahí nació la evaluación, que es mi fuerte. Ah, ok. Así la evaluación en la calle. O sea, tú tienes una. O sea, tú tienes una. O sea, tú tienes una. O sea, tú tú tienes una. Yo educo. Y hecha boche. Y hecha boche. Y hecha boche. Sí, educo. Tengo videos de gente sacándome de los dealers. Tengo videos mujeres dando. Gente que venden carros botándome de los sitios. Sí. Y todo mal. ¿Cuáles son los carros que no se deben comprar? ¿Cuáles? Atrévete. Marcas. Saltate del punto uno al diez. Marcas que no se deben comprar. ¿Qué te puedo decir? En Estados Unidos y en Europa, donde las estadísticas se llevan con mucha seriedad. Sí. Existe el reporte del consumidor. Y te dicen, mira, en ese año, la marca tal, se presentaron tantas denuncias ante el importador, el que lo importa o ante el fabricante. Y te dicen, el vehículo X. De tal año salieron con tal problema. Tuvo problemas de bolsas de aire, tuvo problemas de transmisión, en fin. Pero el consumo, el reporte del consumidor ahí es serio. Es una república dominicana. No, no, no. En la defensa del consumidor es de cosmética, de mediática. No, no mismo, exacto. Pero en referente a eso, cuando llego los videos hablando mal de los vehículos, yo uso eso que tú dijiste, lo uso como un, una, como un. Como un protector. Un protector, como un shield, tú sabes, yo digo, consumer report, según consumer report, que ya no soy yo, no soy yo. Ya hay nada, pero yo quiero por dentro, eso es yo mismo que digo, sí, qué bueno que le digo. Consumer report le da muchísimo a las mismas marcas americanas. Le da muy duro a la Ford, le da muy duro a la Range Rover, a esa marca alemana, le da muy duro a lo que es. A alta gama le da en la madre. Le da Chevrolet, le da muy duro, no tanto, y debería dar un chismal. A BMW le da. Ellos como que se tienden también darle más a lo alemán y a lo europeo, que a los americanos, pero a los Ford, ellos le dan, ellos le dan duro a la Ford, o sea, Ford literalmente y Chevrolet, yo diría que son una de las marcas que tú tienes que ver como con diez ojos. Y más en este país, por ejemplo, Chevrolet tiene muchísimos modelos que no son monologados, no están monologados para aquí, para venderse aquí. Por ejemplo, ese mismo Chevy Cruze. Es un disparate. Es un disparatazo grandísimo. Me dicen que uno de los mejores es el Ford Focus. El mejor, porque tú, tú buscas de Dios. El mejor. Te convierte de una. Atención, Ale. Atención a la gracia. ¿Cómo así? Claro, mi hermanita. Imagínate que yo soy atea y me lo compré. Tu fe se aumenta a un nivel. Cada vez que te monta, tú tienes un crucifijo rojo. Ay, Dios mío. Un rosario. Y cómo, por ejemplo, tú puedes detectar y decirle a tus clientes que van a evaluar sus vehículos, que un vehículo es, como nosotros decimos, que ahogado. Ahogado. Mira, el olor, eso tiene un olor lamocatísimo. Y si lograron sacar ese olor, porque también incluso cuando vienen de fuera y damos aquí, pasaron lo que pasaron por, vamos a decir, por migración, que no es migración, es la naviera y eso. Sigue oliendo así, ha mojado. Incluso por el cableado y por la parte así adentro del habitáculo del motor, tú te das cuenta, por el, por el, eso se llama por el sulfato, por el, por el sulfato, la parte completa de abajo, tú te das cuenta, los asientos, la alfombra, el óxido abajo, hay muchísimas formas. Y más, un dispositivo que yo uso mucho, que sí me doy cuenta. Tú sabes que dicen también que si tú jalas el cinturón de seguridad hasta el final, tú te das cuenta. Sí, también, también. Porque allá arriba en el cinturón se queda así. Sí, se queda, se queda, como incluso la marca del agua. Exacto. Se queda la marca del agua. Te lo dijo Boti, el Boti. Líder, usted se ha convertido en un referente para mucha gente que quiere comprar su primer vehículo. Gracias a Dios. Pero usted mismo también ha dicho aquí que lo han sacado de dealer, que le han dado carrera. O sea, ¿cuál ha sido ese encuentro incómodo que tú has tenido, el más fuerte que tú puedes recordar? Si tú supieras, me han dado carrera, pero cuando digo carrera, no es necesariamente a mí, porque yo soy muy profesional y yo me sé manejar. Ok. Si tú me ves y que tú dices, concho, el tipo me echó un boche, Leónel Fernández. Pero fue diplomático. Y no me di cuenta, porque yo soy pile corita. Yo, eh, sí, está fundidísimo, mira, y no hay café. Y así, tú sabes. Sí. Pero yo tengo, por ejemplo, una red de muchachos, que también es otra, que estoy haciendo una plataforma, que es como si fuera Uber, ya no la estoy, no la estoy haciendo, está, como si fuera Uber, pero mecánico, ya tengo en Santiago, tengo en la Romana. O sea, yo te llamo y tú manda a alguien a que prepara Uber donde esté. Es como si fuera un plan piloto, o sea, se me ocurrió hace como cuatro meses, cinco meses, y no estoy yendo muy bien, tenemos Santiago, Romana, Punta Cana, Pero es importante. Sí, pero por ejemplo, se comunican con la plataforma, que era mía, y entonces, ah, mira, Boti, quiero una evaluación en Santiago, los caballeros, tal hora, tal hora. Un mecánico de confianza. Yo tengo un mecánico, no, yo tengo gente que trabaja para mi plataforma en Santiago. Ajá, pero en Santiago es que te lo dijo Boti. Es que hay un letrero cuando dice bienvenido sobre, pero no a Boti. ¿A dónde? Allá en Santiago, cuando tú entras, que bienvenido es a Santiago, y dice abajo, pero no a Boti. No, yo me dio malo, es el chico. No lo entendí. No te voy a mentir. Pues, y entonces, de lo dile, lo que han corrido a los muchachos míos. Sí, lo han corrido. Sí, lo, una vez tuve un problema, porque incluso subieron el video, la que me subió los videos, subió un video de uno de los muchachos míos evaluando un carro que se lo comió el dueño del dealer y qué sé yo qué. Y muchachos, eso fue un lío del diablo, porque el dueño llamó, llamó a Nicol, Nicol me llamó a mí, entonces el que evaluó me llamó a mí. Que Boti, ¿y qué ahora ese tipo no me va a querer vender el carro? Porque ya el video está viral. Tenía como dos horas, era. Y era él enfrentándose con uno de los evaluadores míos. Diciéndole que sí, que no. No, eso está chocado. Pero mire, señor, porque tenemos un dispositivo que usan, pues, qué tan fuerte fue el choque del vehículo. Y el dueño diciendo que no, y entonces el evaluador mío diciendo que sí. Y ahí se me un, dime, yo te digo. Y al final le vendieron el carro, ¿no? No, él tuvo que salirse de ahí, él tuvo que salirse con el cliente, se fueron. Vamos a buscar otros que dos sitios. Sí, sí, se fueron. El cuento lo amenazó. ¿Qué cosas uno tiene que tomar en cuenta cuando uno va a comprar un carro usado? Lo mismo que estoy hablando, los choques. Más que los choques, las reparaciones que haya tenido el vehículo, es importante. No es lo mismo que tú tienes un motor que no se ha abierto, que tú puedes decir, ok, yo voy a ser la primera gente que lo ha abierto y que tiene tú, por ejemplo, su junta de fábrica. Y tú decís, lo voy a abrir yo a ver lo que me espera, pero no es lo mismo que tú decís, lo voy a abrir yo, pero ya lo han abierto cinco gente y lo han reparado dos. ¿Tú me entiendes? Primero tiene que haber reparaciones, chasis, ramal, que es lo mismo que la electricidad completa, el UCM, la computadora. Esos son puntos esenciales que tú debes revisar en un vehículo. Ya no como antes, tú revisabas motor y transmisión y nos fuimos. Ahora hay muchas partes. Sí, exacto. Y por eso es que mucha gente también me dicen, díguito, esto es barato. Y esa vaina, díguito, una cámara, díguito, el motor. Entonces yo digo, ah, pero estamos en el 2024, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer contigo entonces? ¿Qué hay que viene? ¿No hay que sacarlo entonces, el motor, para evaluarlo? No necesariamente. Hay parte del motor que tú no tienes que abrirlo para tú saber en qué condiciones están. Para eso son endoscopios. Entonces, ahí rapidito, ahí rapidito, me dice la productora que ya debemos ir despidiendo. Sí. La radio me quilla por eso, porque cuando, cuando el asunto se va poniendo como más bueno. Bro, el peor es tener un podcast. Está bien. Adáptate. Está bien, está bien. Hay cosas que hacer. Líder, mencióneme, mencióneme, no, no, que lo están esperando, ya le han escrito dos veces. Tenía que hacer una evaluación. Sí, sí. Mencióneme esos cinco vehículos que hay que salirle corriendo, cinco. Te diría, lo mismo que mencioné al principio, Chevrolet Cruiser, Chevrolet Sony, Ford Focus, Ford Fiesta, Kia Soul, la Boquejarra, lo digo. Kia Soul. El Soul. Sorento, de 14, el 18, el 19. No son cinco, tú me sigas nomás. Dale, dátelo para más. ¿Qué es lo que son esos, los que no? Lo que yo odio y lo que no deberían, y cuando me dicen, lo vamos a hablar, yo les digo, no, yo no te digo garantía. Yo no voy a perder mis tiempos. Dame mi cuarto y mañana se puede pasar algo. Para mujeres como yo, indefensas, que no sabemos mucho de carros. Yo quiero, ¿cuáles son los vehículos que tú nos recomiendas comprar a nosotras? ¿A ustedes las mujeres? Sí. Eso depende. Jipetas, ponos. Ok, a ustedes las jipetas. ¿Se aclara, mi amor? Un lío. Suzuki Vitara. Ok. Es un buen vehículo, si la compras de la casa, perfecto, sin promo. Ahí está, ahí está la Tucson, también de la casa sin promo. Ajá. Ahí está, te estoy mencionando buenas, buenas, buenas. Sí, 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 sí. Estoy esperando a ver si me llenaron a mí. No me digan Nissan. No. ¿Y por qué tú haces así? ¿Nissan es malo? Kia. No. ¿Un Asen Young? No. Ay, Dios mío. Ya dime por eso. Bote, bote, bote. Santa Fe. Santa Fe. ¿Qué año? Sports 2013. Qué disparate. Yo dije que había que estaba muy bien. Qué abuso. ¿Ella es americana? ¿Eh? ¿Ella es americana? ¿Qué sé yo, mi amor? Si era americana. Bote, es que ese bote es americana. Todas las canas que yo tengo me las sacó una San Young. Todas las canas que yo tengo me las sacó una San Young. Por eso lo pregunté. Pero además me sacó todo el dinero que pongo. También. La San Young tú la compras en 500 y la vendes en 90 mil pesos. Exactamente. No importa. Pero oye, tú la compras en 500. Le gastas un millón y la venden en 90. Sí, normal. A ese nivel. Ya nos quedamos en Susu Kivitara. Mira, Susu Kivitara. Tucson, Key Sportage. La Key Sportage está muy buena. Ah, tú estás notando, ¿eh? Yo soy buena estudiante. Ella está sacando el trabajo tuyo sin pagarte. Sí, eso es. Es una consulta sin que parezca consulta. No, yo no, yo no, yo no cubro. Eso, ella vendiendo un número que yo estoy. Lo que pasa es, mi amor, que en mi casa somos seis mujeres. Estamos seis hermanas. Está la Key Sportage, ahí de, también. ¿Eh? ¿Cuál? ¿A la Key Sportage? Sí. Tú la puedes comprar del 14 al 19. De 14 hasta ahora esa tú la puedes comprar. Y más, y más, y más si el motor, el doble árbol de leva. Bueno, que los dos los traen, el GDI y el UHC, pero el DCI válvula. Hablando por ahí una cosa que parecen naves espaciales. Ay, que han puesto viejos todos los carros que andan en la calle. Los C-Betro. Ajá. Sí, pero eso no es ahora mismo, dime tú. Sí, pero hay mucho ya. Aquí ahora mismo como que no hay, mira, para tú poner ese carro tienes que buscar técnico de Puerto Rico cuando viene, incluso. Hay gente que no son, porque aquí no hay técnico de Tesla. Pero la industria se va a ir toda para ahí. No, ese va a ser el estilo. No, todavía falta que entre el híbrido de fuerte y aquí de lleno y el híbrido es un mercado más por encima del eléctrico mucho mejor todavía. ¿Y Chang'an? Chang'an también sí la recomiendo aunque me queden a palo. Ah, tú la recomiendas. Sí, Es que señores, el único problema de Chang'an son las piezas. La C-85 una máquina. Es que es el único de la recesión de piezas y ya lo hay. Vamos a dejar el show con esa vaina. El problema nunca fue el vehículo, sino el servicio. Nunca fue el vehículo, el servicio. Yo no tengo. Mira, Boti, ¿con cuánto tiempo de antelación te tienen que... ¿Eh? Ah, ¿con cuánto tiempo de antelación hay que llamarte para hacer una evaluación? No, de 8 o 12 horas antes. Ok. 8 horas. O 12 horas antes, sí, sí. Por tus redes sociales. Sí, yo tengo el WhatsApp ahí, el de las evaluaciones, el de hacer la cita para la evaluación. Dilo, por favor, para los que te están 829-440-968. 829-440-968. El número de plataforma. Ahí está. Ahí está, señor. Ustedes piden que sea decente un espacio como la mecánica aquí y ya gente como Boti está poniendo la mecánica por todo lo alto en este país. Gracias. La mecánica en su hogar. Sí, sí, sí. Buen nombre, papá. A domicil. Ya viene el podcast. El Boti a domicil. Pero es el mecánico, mi amor. Es el mecánico solamente, mi amor. Él no me está evaluando más nada. Y cuando la... Va a entrar a la jipeta esa tía. El Boti. Ya ustedes saben, entran en sus redes sociales y cuando usted quiera evaluar un carro, sinceramente le digan si sirve o sea un disparate, llame al Boti.